Hoy existen dos métodos distintos para el espíritu humano Solo uno sirve observar la realidad tal y conforme es Y adaptarse a ella no se actúan los hechos sino con hechos Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba Todo el valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba Todo el valor, toda la belleza de la existencia Ella ignoraba la costumbre funesta que estaba contrayendo a su esposo Debería apasionarse como a tres pocos casos Los signos me interese y yo iría comentarlos y discutir acerca de ellos Lo natural era, lo natural era Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba Todo el valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba Todo el valor, toda la belleza de la existencia La ídola de mi deber dejaba lugar a dudas Era operado antes que nada Mientras dos enfermeros se llevaban al ciruján derrotado Sosteniéndole casi en vilo Yo traté de romper la empagia Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba Todo el valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba Todo el valor, toda la belleza de la existencia Todo el valor, toda la belleza de la existencia Para mi propia naturaleza es la fidelidad en la que escriba